¿Puedo apagar? ¿Puedo entregarme la sillita? ¿Puedo hacer entrevistas también? ¿Te acostumbro? ¿Ya? Chicho, felicidades una vez más, la estás haciendo bien y la verdad es que el equipo ha cambiado mucho contigo. Pero cada vez que estás jugando, te estás encontrando con los colombianos y se están agarrando ahí. Cuéntanos qué es lo que pasó en la jugada con ellos y luego siempre te hemos visto abrazados. Sí, bueno. Chicho, sorry. You're obviously having a lot of success here. Everything seems to be going your way. However, you're finding yourself in confrontations with several colombians out there. What exactly happened today in your perspective? Sí, bueno. Gracias a Dios hemos podido encontrar un buen ritmo, pero esto no nos puede sacar de lo que queremos, de los objetivos que queremos durante el año y ha sido muy bueno que los compañeros me hayan acogido así, que el staff me haya acogido así. Entonces, como lo he dicho, siento que como si ya estuviera desde mucho tiempo acá, me lo hace sentir así. Entonces, es más fácil para mí poder desarrollarme en lo futbolístico y en lo personal. Entonces, y cuanto referente a la jugada que dijiste, pues bueno, todos conocemos los centrales de Seattle y sabemos que siempre van en los duelos a toda. Entonces, quería sacar un poquito de casillas a Jaymar y que le sacaran amarilla, pero bueno, se formó algo ahí que no quería y también obtuve una amarilla. Solo quería sacar un poco de casillas a Jaymar para que no fuera tan fuerte a los duelos y se regulara un poco más. Y bueno, creo que hemos sido un gran equipo el día de hoy. El esfuerzo de los compañeros cuando estábamos con 10 hombres fue fundamental y estoy muy feliz de todo el esfuerzo. First of all, thank God. Yes, we've been able to find a good rhythm here. And what happened today cannot knock us out of that rhythm. I'm glad my teammates were able to defend me so well. And I feel, like I've said before, that I've been here for a very long time. It makes it easier for me to adjust and develop and, of course, grow on that personal level. So, in that play, yes, the midfielders with Seattle and ourselves, we know each other. We know that we'll duel against each other. I was trying to get a call there and, of course, there was a yellow. I was trying to more or less regulate the game a little bit more and I think overall we did great. The team was great today. And even with the 10 men, to be able to come out and have that kind of a performance, I'm very, very happy about that. Tuviste la oportunidad de enfrentar a Monterrey. Tuviste en la Liga MX. Tu sabes cómo juegan allá y eso te va a ayudar y colaborarás con tus compañeros de cómo ellos juegan la idiosincrasia, más o menos, del fútbol mexicano. Tuviste, por supuesto, en la Liga de Monterrey, en la Liga MX. ¿Qué esperabas de ese juego, de ese equipo y qué va a pasar? Sí, bueno, sabemos, o sea, el equipo que es Monterrey es un gran equipo de los grandes de México. Debemos respetarlos como tal. Sabemos que cada partido es diferente y que debemos estar fuertemente en lo mental. Pienso que tenemos que seguir el camino que llevamos, aplicar la intensidad que aplicamos en los partidos. Y en cuanto a la diferencia de la Liga, vamos a ver qué propone Monterrey, pero estamos en casa y vamos a salir a proponer nosotros. Obviamente es un partido de 90 minutos. Tenemos que tener precauciones y estar organizados. Y a la hora de atacar, ser el mismo equipo arrasante que fue hoy. Y obviamente vamos a salir a ganar. Por supuesto, sabemos que Monterrey es un gran equipo, uno de los grandes de México. Y por supuesto, queremos respetarlos, pero también sabemos que cada juego es muy diferente. Tenemos que seguir siendo fuertemente fuertes, tenemos que seguir en el camino que estamos actualmente en el camino, y vamos a ver lo que Monterrey trae a la mesa. Por supuesto, durante los 90 minutos, estoy esperando ver si podemos seguir organizados y hopefully, we go out there to win. Bueno, teacher, corregime si estoy mal, pero te viste un poco frustrado en el primer tiempo por las pocas llegadas al arco que pudiste obtener y también por lo físico que estaban jugando los defensas de Seattle, como ya hablaste de Jemar. ¿Qué cambió en el segundo tiempo que se abrieron tan fácilmente al principio del segundo tiempo? Teacher, you looked a little frustrated on that first half due to calls or lack of calls, que cambiaron entre la primera y la segunda half. Bueno, sabíamos lo que se iba a presentar en la primera parte, que iba a estar obviamente cerrado el partido, que iban a estar muy fuertes en los duelos, que iban a estar juntos a la hora de defender, pero ellos también tenían que salir a buscar en algún momento el partido, entonces pienso que se abrieron un poco más los espacios en la segunda parte. Obviamente ya con el desgaste físico que implementó el correr detrás de la pelota es bastante importante, entonces sabíamos que se podía presentar así y que en cualquier momento iban a aparecer los espacios para poder convertir algún gol y gracias a Dios se obtuvo el triunfo. ¿Y en cuanto a los dos goles nos puede hablar de los dos? Como estabas muy involucrado en los, bueno, en los dos, obviamente con la que metiste, y la que básicamente te dio asistencia a Jefferson. Bueno, esos espacios se generan frente a dos transiciones que las hicimos muy bien, obviamente sabíamos que teníamos que tener nuestro bloque defensivo bien para después poder atacar, pienso que encontramos esos espacios donde en el primer gol con un control dirigido puedo generarme mi espacio donde me desequilibra el central, pero logro puntear la pelota y bueno, menos mal estuvo Savarino para poder estar ahí en la jugada. Y en cuanto al gol mío, pienso que fue un lindo gol, se dio las circunstancias así y obviamente agradecido con Dios y quería saludar a mis padres en Colombia que esto es para ellos. Gracias a todos los espacios, creo que hicimos todo lo que hicimos en la jugada de 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 la jugada. Para poder romperse y recuperar el error. Puedes describir lo que viste en esa jugada y también cuando haces un movimiento como ese, ¿es eso algo que viene naturalmente para usted o estás planeando eso antes del juego y en el entrenamiento? ¿Estás envisionando eso o es algo que es natural para usted? Sobre tu gol, hiciste como un movimiento hacia el defensor cuando notaste tu gol. ¿Es algo que te viene naturalmente? ¿Es algo que vienes pensando? ¿Cuál es el proceso mentalmente? Bueno, a la hora de encarar al defensor, observo que él me brinda el espacio de afuera, se perfila hacia afuera. Entonces, pensé que con una o dos fintas hacia el lado de adentro, él podía cambiar el perfil. En cuanto él cambiara el perfil, poder obtener el lado de afuera para que la reacción de él sea más lenta que la mía y poder generar mi espacio para patear. Entonces, fue algo que se generó en el momento, pero cuando un defensor se te perfila hacia afuera, es buscar como que te dé el espacio de afuera para poder patear. Entonces, con una finta pude que se perfilara un poco más central y obtener ese espacio. When it's time to get defensive, I really just observe a lot. Who's on the outside spaces, and I felt that inside he could switch any second. And I was just paying close attention and hope that his reactions were a lot slower than my movements to give me that opportunity to move the way that I wanted to. It's really just about how to find that open space, outside space, and be able to shoot and convert. Chicho, thank you for your time. Obviously, you spent quite a bit of time with LAFC, then go over to Mexico. Coming back to MLS, does it just feel natural to come back and keep scoring goals? And what has your experience been so far with RSL joining them through this unbeaten streak? Obviamente, has tenido tiempo aquí con la MLS, cuando haces con el AFC, luego te fuiste, regresaste. ¿Se te siente que ha sido una transición natural? What's your second part? Sorry. Just what has his experience been joining RSL through the unbeaten streak? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí con RSL desde que llegaste? Bueno, como lo dije, no sería tan fácil mi adaptación si no fuera por mis compañeros. Entonces, gracias a Dios he encontrado un espacio donde pueda entrenar y desarrollarme al máximo para poder ofrecerle a mi equipo, en este caso que es RSL Lake, que esa oportunidad de trabajar todos los días para poder mejorar como futbolista. Entonces, pienso que el trabajo hace al futbolista y al equipo, entonces vamos por buen camino y esperemos que este camino nos lleve a la gloria. Like I said before, it wouldn't be as easy if it wasn't for the teammates that I have. I thank God that I found a space where I can train and do my best to be able to offer the best I have to my team, which is right now Salt Lake. The opportunity to work hard every day, to work hard, to improve as a soccer player. I'm very thankful for all of that. We'll do one more question. We're not. Thank you, everyone. Appreciate it. Thank you.